La oficina del Tíbe de Sanse pone en marcha su programa de formación en el extranjero, con el que los jóvenes del municipio podrán viajar a países como Francia, Italia o Alemania, con la intención de aprender idiomas y familiarizarse con la cultura y forma de vida de personas pertenecientes a un entorno social diferente. Los estudiantes podrán elegir entre francés, inglés, alemán, chino, árabe, italiano, portugués o ruso. La propuesta ofrece la posibilidad de realizar un viaje en interraíl con el que visitar Europa, hospedándose en albergues juveniles. Los cursos están abiertos a jóvenes de hasta 31 años, que podrán solicitar toda la información relativa a inscripciones, transporte y alojamientos en la oficina del Tíbe ubicada en el Centro Joven Sanse. La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, en colaboración con los distintos ayuntamientos de la región, pretende impulsar a los jóvenes madrileños a conocer nuevos lugares, empleando el aprendizaje de un idioma como una herramienta para ampliar sus horizontes lingüísticos y culturales.